hola amigos suscriptores les doy la bienvenida a otro vídeo de su amigo racoins esta vez les voy a mostrar un álbum completamente lleno de jefferson nickels del año 1962 a 1995 así que amigos espero que les guste este vídeo de este hermoso álbum y vamos a ver qué monedas contiene o qué monedas trae gracias amigos y 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